Hola que tal jugones y jugonas, como estáis? Soy Jan, Jan solo para los amigos, estamos aquí en la mansión lúdica y hoy vamos a hablar de esta luz, la luz que tengo en la mesa de juegos, vamos a hablar de iluminación, voy a dar algunos truquitos que pueden servirle a todo el mundo y otras cosas que casi no le van a servir a nada, vamos a empezar a nadie, vamos a empezar por lo que no va a servir prácticamente a nadie, es en cuanto a iluminación de una mesa de juegos, yo personalmente creo, perdón por la ropa que tengo que ordenar ahora, pero me he dado un poco de palo y he preferido grabar primero que es lo que me apetecía, pues bueno, lo ideal yo creo que a la hora de iluminar una mesa de juegos, sería poner las luces, obviamente en el techo, pero en los vértices de la habitación, vamos a hacer una, voy a hacer una comparativa, imagínate que este, este jueguecito que tenemos aquí, que podría ser cualquiera, esto es la mesa de juegos, vamos a imaginar que yo tengo esta mesa de juegos y vamos a imaginar que esto es mi habitación, vale, una pedazo de habitación que flipas, pues yo creo que las luces tendrían que estar obviamente en el techo y deberían estar pues más o menos por las esquinas, vale, 1, 2, 3 y 4, 4 luces, de esta manera aunque tú te sientes aquí por ejemplo, pues la luz que viene por aquí no te va a molestar prácticamente porque ya no está en en tu dirección, no sabes, no te queda en la dirección, no te va a reflejar en el sitio, en lo que pongas encima de la mesa, lo que pasa es que claro, poner cuatro luces en el techo, en estas posiciones, esto está a la altura de muy poca gente, por lo tanto, yo personalmente lo que hice fue adoptar este sistema, vale, aparte que mi mesa está siempre, casi siempre, colocada junto a la pared, solamente cuando viene gente entonces la desplazo y la pongo más o menos en el centro y de hecho lo suelo poner un poco inclinada y tal, un poco en rombo para que todos quepamos perfectamente, vale bien, entonces, bueno, cuando la muevo, aprovecho para decirlo que tengo un carril, me construyo un carril para que la luz se pueda mover, esto ya lo he enseñado en algún otro vídeo, pero bueno, pues mira, tienes el carril lo mueves y ya está, no tiene mucho misterio, la verdad, lo tuve que hacer yo, pero bueno, existen algunos que ya son, que los puedes comprar, vale no me hagas decir de dónde, porque sinceramente lo miré, me costó un poquito encontrarlos, pero existen, y entonces los metes aquí, la mesa se movería por aquí y ya está, bueno, pero lo que me importa no es esto realmente, sino que lo que me importa, lo que yo creo que es más interesante es a qué altura, que es lo que me habéis preguntado, de hecho este vídeo lo hago porque me lo habéis preguntado es a qué altura hay que poner esto y qué tipo de lámpara te sirve, obviamente si esto si esta, si esto no tuviera tanto grosor, verías la luz que está dentro, luego hablamos de la luz porque es un poco peculiar, vale, ya puedes ver que hostia, ahí tiene algo raro, luego lo explicamos, pues tiene que tener un grosor suficiente como para que cuando yo esté jugando, me tape lo que, pues me tape la luz no, porque si no me deslumbraría la luz y sería una mierda básicamente, entonces más o menos a qué altura tiene que estar esta lámpara, pues me voy a sentar y fíjate la visión que yo tengo de la lámpara desde aquí, esta es más o menos esto, así estaría la altura de mis ojos vale, o sea, es decir, tiene que estar que aunque yo me desplace un poquito hacia abajo, no pueda ver la luz, porque si no, a lo mejor me acerco a hacer algo y me va a deslumbrar, entonces yo creo que esta es la altura ideal, más o menos y a su vez, si alguien se siente aquí, pues su cabeza quedaría por aquí, igual no veo si va despeinado o no, pero bueno, eso tampoco me importa mucho así que, yo creo que esa sería la pauta de a qué altura colocar la luz, y sin que te moleste y sobre todo eso, pues que tenga esto para que te oculte la lucecita del medio, ok, esto ya está después, si además puedes completar con las lucecitas, que las he dejado encendidas si puedes completar con las lucecitas de la mesa de juegos, pues entonces muchísimo mejor pero bueno, si no, con esto, con esta luz es suficiente, estoy utilizando una bombilla especial que le puedes cambiar el color, le puedes ajustar la intensidad y tal creo que va súper bien, no me acuerdo cuánto valía, lo compré por Amazon, te dejaré el enlace en la descripción, pero va súper bien tienes una aplicación, lo pilla enseguida y puedes cambiar el color, cosa que yo veo absolutamente innecesaria, la verdad pero puedes cambiar si quieres luz blanca o si quieres luz amarilla, que igual por la noche mola más que sea un poco más amarilla o para según qué cosas, pues mola más amarilla yo personalmente otros colores no los usaría, porque luego además, si en el tablero hay cosas rojas o cosas verdes, lo que sea, te va a distorsionar los colores y la verdad es que no mola mucho, entonces eso, pero poder ajustar la intensidad para luego echar una partida por la noche está súper bien además te puedes guardar los presets y es una maravilla vale, el tema es, ¿qué ocurre aquí? pues que yo tengo esta luz en el centro, entonces si yo me pongo aquí la luz que viene de aquí me va a rebotar más o menos a esta altura ¿vale? esto es un poco molesto, entonces yo lo que hago es de una manera muy chavucera es ponerle esto de aquí ¿vale? fíjate, es súper feo, pero bueno esto no se va a ver nunca, y vamos a encender la luz quizá, es que no sé si se va a ver, bueno esto es una, un esparador, no sé cómo se llama esto, ahora no me acuerdo es una venda autoadhesiva, ¿vale? la puedes comprar en la farmacia, yo como soy farmacéutico y he trabajado en una farmacia, pues la he cogido directamente y hasta no me he complicado mucho la vida venda autoadhesiva, cuando hagas, cuando coloques la venda autoadhesiva, pues nada, simplemente le das la vuelta y se adhiere a sí misma, importante que este tipo de bombillas ay mierda, esto va a ser muy difícil de explicar pero bueno, este tipo de bombillas tienen como dos, no sé cómo decirlo dos espacios diferentes el espacio superior, esto sí que se calienta y esto de aquí no se calienta nada mierda, bueno, luego lo volveré a poner ¿vale? pues para que lo veas esto de aquí no se calienta, por eso lo puedo poner tranquilamente igualmente, aun en caso extremo que se calentase siempre estoy jugando cuando enciendo esta luz así que, aunque saliera ardiendo cosa que, esperemos que no pase nunca vamos, me parecería rarísimo porque eso no, esta zona no se calienta nunca, entonces eso está bastante guay pues eso, aunque saliera ardiendo me daría cuenta, ya está ¿qué más? ¿por qué le pongo esto? primero porque así me hace un poco más de difusor existen difusores que puedes comprar de hecho, la lámpara que tengo ahí arriba sí que tiene difusores puestos ¿vale? son estas, no sé cómo llamarlo queda un poco cutre, la verdad pero me molesta mucho la luz así tan directa entonces le metes eso, es como una como un condón, vamos a llamarlo así como una especie de condón que le pones a la luz y entonces lo que hace es que la luz no salga se, bueno, pues se difumina es que eso es lo que es un difusor no tiene mucho más ¿vale? ¿qué más? aparte de eso, bueno, pues yo lo he hecho así para quemar el difusor y aquí abajo, aquí abajo hay un cartón negro que lo que hace es que al encender la luz no baja directamente desde aquí la luz sino que lo que hace es que rebota en toda esta superficie blanca y digamos que, no sé qué no hay luz directa entonces no se nota tanto el rebote en la mesa para mí me funciona bastante, bastante bien no es lo óptimo, insisto esto no sería lo óptimo pero creo que es bastante práctico claro, si pudiéramos meterle aquí un super difusor que ocupara toda esta superficie seguramente quedaría mejor ahora mismo se me ha quedado eso súper cutre pero bueno, da igual, no pasa nada pues eso, si le pudieras meter un difusor creo que ya sería la hostia y quedaría súper, súper bien vamos a encenderlo para que bueno, además tengo la bombilla aquí el interruptor por aquí y claro, ya lo ves que fíjate que en la zona de aquí abajo hay el cartoncito negro con lo cual ya no sale directamente la luz por ahí y a la hora de ver el rebote es que ahora es muy difícil de ver el rebote porque aquí no rebota nada pero ya lo ves que hay la zona central que está un poco amortiguada y sí que se ve todo el brillo alrededor pero ya no es aquí un punto súper, súper bestia ¿vale? queda un poco más difuminado y entonces no te molesta tanto de hecho se puede ver un poquito aunque me acerque pues se puede ver qué es lo que hay de abajo yo qué sé si estás jugando algo pues no te molesta tanto vamos a poner un juego por ejemplo esto estaría aquí abajo pues hombre, se nota un poco que hay que queda difuminado sobre todo si lo comparamos así ¿vale? si lo mueves ves dónde viene la luz ¿no? se ve toda esta zona que obviamente pues ahí está la luz ahí es donde te estás comiendo el rebote pero aún incluso cuando tienes la letra lo puedes ver ¿sabes? no sé esto es lo que yo he utilizado para para hacer mis partidas un poquito más más agradables a la vista y ya está otra opción a ver si vas a jugar en solitario también te lo digo si vas a jugar siempre en solitario en tu sitio por ejemplo pues también molaría en lugar de tener una luz justo encima molaría pues yo qué sé si te vas mira por ejemplo si me voy a poner yo aquí pues también lo que molaría en lugar de tener una luz central tener una luz que caiga por aquí más o menos y otra que caiga por aquí o incluso más hacia el techo ahí vas a evitar este tipo de rebotes o sea si puedes hacerlo guay en mi caso ya era mucho lío yo lo he dejado así porque creo que es lo más sencillo ¿no? poner una lámpara siempre es más sencillo que poner dos pero bueno esto es lo que el planteamiento que yo me hice al poner la bombilla o al poner la lámpara si te ha servido pues yo encantado de la vida y ya está y gracias a la persona que me ha pedido la opinión sobre esta lámpara y aquí la tienes pues si te sirve para algo estupendo y si no te sirve y has llegado hasta aquí pues muchas gracias tienes muy poco que hacer ponte a jugar algo hombre siete minutos te podrías haber echado una partida a un orchar por ejemplo alguna cosa así venga que vaya muy bien hasta la vista ya me despido a ver si puedo salir en cámara pues venga adiós hasta luego y mira te voy a enseñar a Vinsky para que disfrutes aquí ya que has llegado hasta este momento Vinsky ¿qué quieres decir? no quiere decir nada venga Vinsky bueno y a Nini también que vaya muy bien adiós